Hola querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, en esta ocasión quiero invitarlos a que sigan a nuestros amigos de Gancho Lígado en Facebook, denle un like para que ustedes puedan decir yo si veo boxeo, la mejor guía televisiva para seguir las peleas y los eventos de boxeo, curiosidades del único deporte que no se puede jugar, por supuesto también los rankings para ver quien está instalado en el número uno y quien aspira a serlo. Así es de que recuérdenlo querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, estaremos trabajando en conjunto con Gancho Lígado a través de Facebook, denle like a la página de nuestros amigos de Gancho Lígado. Un saludo desde la estación central de trenes como pueden ver aquí en Nueva York, ya rumbo al Madison Square Garden para estar cubriendo la pelea entre Canelo y Rocky Fielding y recuerden, no puedes jugar boxeo.